Muy buenas, en este curso vamos a explorar la tecnología de JUnit que nos va a permitir crear casos de testing unitario sobre nuestras aplicaciones de Java. Soy Alain Sastre, CTO y formador. Me dedico desde hace años al desarrollo de aplicaciones de software con diferentes tecnologías, especialmente la del ecosistema de Java. Y la tecnología que vamos a explorar en este curso es JUnit y es principalmente el framework más popular de testing para esta tecnología de Java. Como requisitos para el curso sería necesario tener unos mínimos conocimientos del lenguaje de Java y también conocimientos de programación orientada a objetos. Es decir, dentro del lenguaje tenemos la programación estructurada, donde tenemos estructuras de control que nos permiten crear bifurcaciones en el código, pero luego tenemos otros paradigmas más avanzados, como es la programación orientada a objetos y la programación funcional. Sería interesante conocer por encima estos paradigmas para que luego el testing sea más fácil de realizar. A nivel de índice de contenidos, lo que veremos en el curso será una introducción al mundo del testing, dado que el testing es un mundo súper amplio que incorpora múltiples tipos de pruebas para poder verificar la calidad de un código. Aprenderemos a escribir pruebas unitarias y profundizaremos en las diferentes anotaciones que nos proporciona JUnit 5 para llegar a crear casos de test avanzados. También veremos cómo crear casos de test test condicionales, parametrizados y poder alterar ese flujo de ejecución de los test. Como objetivos de aprendizaje para este curso tenemos el aprender a crear pruebas unitarias y automatizarlas para poder testear reglas de negocio y ver que se cumplen realmente los requisitos establecidos en las primeras fases de un proyecto. Poder controlar el ciclo de vida de las pruebas unitarias con JUnit 5. Es decir, si tenemos que abrir conexiones a bases de datos y tenemos que cerrarlas, todo eso forma parte del ciclo de vida y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear nuestros casos de test. Poder parametrizar test unitarios, por ejemplo, que reciban datos de archivos para que esté separada por un lado lo que son los datos de prueba de la utilización de los mismos y por otro lado cómo crear casos de test condicionales que se ejecuten en base a determinados entornos o de determinados filtros, etcétera. Hasta aquí este vídeo sobre JUnit 5. Espero que te haya gustado. Si quieres saber más sobre esta tecnología, haz clic en el enlace y accede a este curso en Open Webinars.